Ha tenido el cargo de supervisor de este mantenimiento, lo que se ha hecho es esta captación, este tipo de, este punto de captación, como la reposición, como bien lo ha dicho, en 200 metros de red, pero hay que hacer hincapié en que son 3 tuberías, tal cual como podemos apreciarlas, que estaríamos viendo de que más o menos acá lo que se está conduciendo más o menos es un promedio de 24 pulgadas de agua hacia la planta de tratamiento ubicada en la parte alta de nuestro sitio de Zamebo. A esto debemos de agregarle de que sobre este trabajo ha habido también un trabajo en su momento, y si bien esto no lo incluimos en el mantenimiento, pero también es cierto que ha habido una gran cantidad de movimiento de tierras aquí, producto de que cuando el río ingresó, erosionó todo esto, todo este punto, llevándose toda la infraestructura y dejando colgada aproximadamente 2 metros el punto de captación. Cuando estamos actualmente ubicados, hay una base de roca, ¿no? Y sobre esa base de roca se han colocado las tuberías y las cuales ya están enterradas, pero lógicamente, por un tema de protección ante cualquier avenida de derrumbe. Si nosotros vemos, según te van a tomar unas tomas más adelante, existe actualmente una tubería expuesta, que es el que utilizan los señores agricultores para la conducción del agua de regadío. Y hay un punto donde hay una roca que la está presionando, producto del derrumbe, que normalmente se da en estos sectores, ya sea por movimientos sísmicos o seguramente también por un tema de erosión del suelo. Pero en todo caso, nosotros estamos haciendo los trabajos actualmente, ese trabajo es producto de la atención inmediata a la emergencia. Esto nos ha permitido en su momento restablecer el servicio de agua para nuestro distrito. Lo que ya estamos haciendo a espaldas nuestras, eso ya es un tema que más adelante lo vamos a ver, que es ya la restitución de todo lo que es el barraje, los muros de contención, de la captación de nuestro distrito, y que debe estar antes del fin de año para poder afrontar el periodo de lluvias. Muchas gracias. Gracias. Entonces, esta es la línea de conducción de agua que llevará Samegua, ingeniero, arquitecto. Sí, sencillamente lo reitero, este es un tema que es la línea de conducción, y ahorita vamos a dar la vuelta y vamos a mirar hacia abajo la cantidad o extensión de longitud que se ha instalado. Y también, seguramente, para que ustedes tengan una idea del lugar donde estamos ubicados, el fondo que estamos viendo de Lecho de Río, y que lógicamente esto ha sido rellenado con roca, que en su momento hemos podido muy bien gestionarla a través de la empresa privada, ¿no?, que nos dieron su apoyo. Muchas gracias, arquitecto. Muchas gracias. Entonces, palabras del arquitecto Alonso Aragón, el alcalde del distrito de Samegua. Vemos que esta es la línea, la tubería que ha quedado expuesta, que es para el uso de los agricultores. Ahora sí, amigos de prensa, nos ubicamos, por favor, para el corte y el rompimiento de la cinta. Para ello vamos a invitar a dos pobladores de la zona, y son trabajadores también de la municipalidad distrital de Samegua, la señora Verónica Peñalosa y el señor José García, quienes tienen a cargo el corte de la cinta. Adelante, por favor. Y también con un tremendo martillo en manos, el arquitecto Alonso Aragón va a proceder con ese movimiento. Y nuevamente el famoso martillito, ese martillito que también es presente en otra inauguración. Bien, atención, rompimiento de champán. Por el otro lado. Esa fue la prueba. Entonces, de esta forma se entrega la obra de mantenimiento de líneas de conducción de agua para el sector de hoyería en el distrito de Samegua. Este es el profesor Pamela. Nosotros volvemos con más información. Adelante.